¿Y dónde está la banda de Hidalgo? Todos, todos Solideros en Movimiento TV El más sabroso La fuerza letal San Juanito Barrandero Valguayabas Y el jugadero Toda la banda de Tenorio Y esta palabra Desde Hidalgo venimos solo apoyándote La fuerza letal Edwin Dillo Docos Caxuzzi Zundia Cicet Barrio de Chabulich y Comanos Del Rijón Alma Solidera la banda burra Bandita Besita Bado Bañista Hidalgo El más sabroso El doña latino Mi hermosa Lenita El toro El animal Venga con todo el sabor Los consentidos del Miguelón El más sabroso Venga con el viejo padre el Robert Y los negros danza seca Para el genio Para el chiquilín Y los chicos forever Hoy venimos mañana Moriremos A ti en el corazón Siempre te llamaremos Somos los juniors del barrio peruano A Tarasquillo En Toluca Angelito de Feranda La señora hermosa Alín Para Karen y Fernanda Su pequeña Fernanda Esos juniors de Tarasquillo Siempre con el Miguelón El más sabroso Toda la banda que reina en la arboleda Chicos forever Para el cofí y el patolín Rodrigo y animal Gemaca y fan pollo Zapado púa Jaguar Para el choco Giman fato Hace negro Sin y chiquilín Los chicos forever Para los rocas La señora Venecha Velote y Marisol Paquito ley Para Adriana Diego Geito La muñeca Flexición Sexy Sabó con Geras Hueños negros Ángeles de la noche El más sabroso Y se lo mandamos Muchos saludos Para no aburrir Solo quiero anunciar La llegada Del pequeño José Astorga Desde Teloyucan Con el tema De la desconfianza El más sabroso Vamos a bailar hoy Para Edgar Tímidos Un 13 para el choc Carnalocos Vas a ser humildad El padrino Y los muñecos de la quinta El más sabroso Allá en Tlaxcala Para el claro Para mi hermosa Y caudaliz Vas a ser más de chicha El Navarro El Canelo La bella Francia El Quiletla Primo Black Boys El chino San José del Rijón Tico Padre El Tiber N.J.A. Zupango Los Ocho El Champis San Josecito Las Galitas La Grifas Siempre Rifa Chequilichico Forever El famoso Conejo Chachalacos De la chenita Chukichango Díos y Cerebro Esquetos de Huamantla León Kumanita Pequeña Forever El Pocoyo La banda YRS Otro desconocido 13 Forever Hornet Killer Johnny Chico Alucino Y con el Miguel El más sabroso Vamos a bailar hoy El Perrano Morales Sus días Intocables Y Bonigris Amor César Laboratorios X Vale señor Tony Fantasma Chicas de Sabor Jenny Money Pantera Dolores y Gobernables La hermosa Palonis La reconciliación El más sabroso El Pantera Ingobernables Siempre con el Miguel El más sabroso Lugui Barranderos Begué La Timanía Siempre el Perra Es un Blaquita George Puro amor Sabroso Y sabroso San José del Rico Todos los ochos Para el Chompis Somor Andaremos por acá Y volaremos por los cielos Siempre te seguiremos Para Pablo José Carmen Y mis peques sabrosos Para Valeria y Josué Siempre con el Miguel Y la familia El más sabroso El sol que a la luna Empieza a brillar Tus salgados En tu cabina Lo venimos a reportar Más de ocho años Siguiendo la huella De la organización Dillos Locos El fin Venga David Chaparro Gato Moño Gordo Pinocho La gente de Caxuzzi Y Tango La Ñel Boni Chicas Killer En Pueblita El más sabroso Venga para Piri Mi hermosa Fabi Venga para Muñequita Forever Chicas Cielo Cura Para Micari Princesita Para el Chavo Para el Chavo Y su esposo Ani Para Campanita Martínez De Sacaget El más sabroso Para el Uva De Puebla Y Klaus Klaus Homie El sonido De Mis Amores El más sabroso Astel Caballeros Flexi Aunque el Popo Sigue sacando Pumarolas Samurai Sigue tocando Las mejores rolas Pinillo El Kissy Booth Para el Picker Kissy Samurai El más sabroso Para el Pancho Pistolas Para la Chica Santa Bárbara Para el Simometo Es aloche El Tachuelas Ahí va Hidalgo Presente Hidalgo Presente Activo del Barrio Vatos Locos De Salitre Barrio del Toppe Para King Forever Para su 10 Manito Pokémon Alfa Cayucan El Hidalgo Juanmi de Patas Godo el Vanidoso De regreso La Cima La banda más reconocida Pasa Jogo Madreja Santa María Tespelucan Para Fer y el Avión Para el Unión Eternamente El más sabroso Para la más hermosa Leslie Lissitlali De Gush Don Lidero Forever La banda del carro rojo Chuta los Vicks Para Llova Se Cheque El Pincuida El Barrio del Tablón El Hidalgo Estamos en su cabina Bienvenidos Toda la estación Luqui Farranderos El Machorro Para Torce y el Loco Toda la estación España Dillo Sin Amor Para la gente Es un pango El más sabroso Hasta en hora Hasta en hora Hasta aquí